Mientras, en Ucrania, las batallas se acercan a los reactores nucleares. Los ciudadanos de Energodarin, en el sureste de ese país, bloquean la entrada a la ciudad con camiones, barricadas y una cadena humana para evitar que entren las fuerzas rusas. Sentimos que el Estado no respalda y la infraestructura como la central nuclear Saporilla no será entregada a fuerzas extranjeras. La ciudad alberga la central nuclear de Saporilla, la central nuclear más grande de Europa y la décima más grande del mundo, cuyos trabajadores se han sumado al bloqueo. Una trece de la tarde, Margarita, pero vamos a ver qué es lo que está pasando, poner en plata blanca eso. Se estima que Rusia dispone de 1.625 cabezas nucleares desplegadas, otras 2.870 almacenadas y 1.760 de carácter estratégico, lo que suma un total de 6.255 cabezas nucleares. Estas son cifras del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, Cipri. Para muchos, Rusia es el país con las mayores reservas nucleares, pero esto siempre es sujeto, digamos, de variaciones según la fuente. Puede ser Rusia, podría ser Estados Unidos. Pero para hablar de eso, nos acompaña María Teresa Haya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿cuáles son los países con poder nuclear y por qué el tema es tan delicado? Margarita, hoy en día son, además de los cinco países del Consejo de Seguridad que tienen permiso para tener armas nucleares, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Rusia, obviamente, tenemos países como India y Pakistán que tienen armas nucleares, Israel y se cree que Corea del Norte, que ha hecho pruebas, tiene también ya armas nucleares. Estos son los países más importantes. Sobra decir que más allá del número de armas que tengan estos países, es también la capacidad. ¿Qué pueden hacer estas armas nucleares? Las hay desde muy pequeñas hasta unas muy grandes que acabarían no solamente con una ciudad, sino posiblemente con países enteros. Depende también mucho, digamos, del poder de los misiles, ¿no es cierto? Los misiles con capacidad para transportarlas del alcance de esos misiles, pero se cree también que de todas maneras en el siglo ya XXI esto se trata más de un poder de disuasión que de unos instrumentos para utilizar. ¿Cómo tiene que ser de grave el problema, el episodio, para que alguien definitivamente se decida a lanzar una bomba atómica, por ejemplo? Margarita, durante todos los años de la Guerra Fría se pensó en un ataque nuclear. En el año 62, con la crisis de los misiles soviéticos en la isla de Cuba, estuvimos muy cerca en el mundo de un ataque nuclear y desde ese momento se ha pensado que son armas disuasivas, que son realmente para amenazar al otro y no para utilizarse. ¿Cuándo se utilizarían? Cuando la gota rebase la copa. Putin en este momento es un personaje amenazado, humillado, acorralado. Entre más acorralado esté, más puede reaccionar. Y está reaccionando, él ha dicho en entrevistas, no sólo ahora con la crisis de Ucrania, sino en el pasado, que el miedo es la mejor herramienta contra los enemigos. A lo maquiavélico, más vale ser temido que amado. En ese sentido, cuando se sienta muy acorralado, puede detonar una acción perfectamente irracional. Ahora, en el siglo XXI y durante los 80 años, después de Hiroshima y Nagasaki, realmente sí se espera que las armas nucleares sean disuasivas y no un arma real. ¿Y cómo interpretar entonces, María Teresa, las declaraciones de Lavrov? Justamente se dan después del discurso del Estado de la Unión de Biden, donde se refirió al tema Ucrania-Rusia. Se refirió al tema Ucrania-Rusia y dijo que no iba a mandar tropas. Sin embargo, Lavrov dice que estamos a puertas de una Tercera Guerra Mundial y ustedes saben que una Tercera Guerra Mundial sería nuclear. Son amenazas, infundamos el miedo. Ustedes nos están amenazando, nosotros no nos vamos a quedar callados. Ustedes dicen que mayores sanciones, y eso ha sido el detonante de la palabra nuclear, el que Rusia se ve amenazado con más sanciones económicas, energéticas, de viajes a su gente, y están reaccionando diciendo, acuérdense que están lidiando con un poder nuclear. Ustedes aquí no están hablando con Cuba o con Venezuela o con Sudán o con Siria, están hablando con un poder nuclear. Y eso nos hace distintos. Acuérdense de eso. Bien, María Teresa, ya en instantes vamos a seguir hablando sobre este tema que tiene varias aristas el día de hoy. Los ataques a las ciudades ucranianas no paran. Y mucha atención, los servicios de emergencia de ese país aseguran que la cifra de civiles fallecidos ascendió a 2.000.